Nueva motocicleta para protección civil. El Ayuntamiento de Palma del Río ha adquirido una nueva motocicleta para el Cuerpo de Protección Civil a través de una subvención concedida por la Diputación Provincial de Córdoba. El Ayuntamiento ha informado a través de las redes sociales de la compra de esta motocicleta por valor de 7.500 euros que facilitará la labor del Cuerpo de Protección Civil, un cuerpo que recordamos forman voluntarios de la ciudad de Palma del Río.